Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión, es miércoles mitad de semana y hoy vamos a preparar una ensalada de pozole, ahorita me dicen al rato vas a preparar un caldo de hamburguesa, no, tiene sentido la receta que vamos a preparar el día de hoy, no se preocupe, le va a gustar, yo sé que muchos están reacios a comer caldos en esa temporada de calor, pero esa es una manera de comer el pozole con todo el sabor que le caracteriza, deconstruido en un platillo fresco que tiene todos los ingredientes y un sazón muy especial para que usted no se lo vaya a perder. Antes de presentarles los ingredientes os invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez en Encinas Juan Ángel B en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax, hay un número de WhatsApp, va a aparecer en pantalla 6623-495939. Ahora sí le presento los ingredientes, la estrella de la cocina este miércoles son dos piezas de carne de Norson, algo bueno sobre la mesa y aquí está un trozo de pierna, pierna de cerdo, calidad de exportación, que se va a transformar en una carne desmenuzada muy sabrosa que va a ir sobre estos granos de maíz nixtamalizado. De este lado está la espaldilla, la espaldilla si se fija es una pieza de res que tiene un poquito más de nervio y de grasa, lo cual la hace especial para barbacoas, caldos de este tipo, porque le da mucho sabor. La pierna es un poco más limpia respecto a grasa y a nervio, así que usted elija la proporción, yo le pondría más espaldilla, es más, le pondría hasta un poquito de costilla para que agarre sabor. Vamos a necesitar ajo, una cabeza de ajo para cocer, la carne, de este lado hay, recuerdo cuando recién empezó el programa, me dijeron que no había laurel y cuando fui a la alacena, pues ahí estaba el laurel y me dijeron que pensaban que era eucalipto, para ese eucalipto de hecho esta hoja, miren, es laurel. Tenemos orégano, que no puede faltar en la cocina tradicional sonorense y de este lado hay maíz nixtamalizado, que gracias a los supermercados ya lo venden listo, si no les hubiera traído grano seco y un bote de, este, y un balde de agua con cal para cocerlo, ya lo vienen en bolsita. Este lo vamos a cocer hasta que reviente. Y de este lado hay chile guajillo, el chile de sarta, chile colorado sonorense, que lo encuentra en las carreteras, a las orillas de las carreteras, rumbo a la sierra sonorense, también en Magdalena. Quienes nos sintonizan fuera del estado y en Estados Unidos, generalmente se ponen algunos puestos, y no solamente en Sonora, en México, en México si se va más al sur, quizá encuentre puestos con plátanos, sal, cocos y una infinidad de frutas exóticas. Aquí hay chile colorado, panocha, mancuerna, algunos almíbares, cilantro, rábano, cebolla cambray, de este lado vamos a poner también un poquito de pepino, vamos a necesitar chile, serrano, y por acá hay un poco de repollo y aguacate. Sí, vamos a ponerle bastantes vegetales al pozole, es una ensalada a final de cuentas y queremos que se vea muy fresca. Vamos con Victoria Salazar, regresamos en unos segundos y ya está lista la sección de nutrición. Hola, buen día, soy Victoria Salazar. Hoy hablaremos del proceso de deterioro de la retina. Una vez más, si no hay suficientes antioxidantes para neutralizar los radicales libres, estos estropearán los fotorreceptores. De la misma manera en que se lleva a cabo la oxidación del colesterol LDL, las grasas poliinsaturadas, oxidadas y dañadas van a formar lipofuxil. Este proceso es precisamente el que deteriora y destruye los fotorreceptores. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Quiero hacer una aclaración. Ayer en el supermercado me preguntaron si por qué la nutricionista daba consejos también de psicología. Una nutricionista es una ciencia en la que tiene que encaminar al ser humano para que adquiera nuevos hábitos alimenticios, lo cual no solamente tiene que ver con la alimentación, también tiene que ver con un cambio de mentalidad y por eso es que también los tienen que tratar psicológicamente. Por eso es que en ocasiones en la sección de nutrición hay tips que tienen que ver más con la psicología que con la nutrición. Así, ahí está la aclaración. Vamos a poner el maíz pozolero. Es muy importante que cuando usted vaya a cocinar, a cocer maíz pozolero, lo haga sin sal, porque si no el grano no va a reventar. Recuerde que eso aplica a cualquier tipo de grano. Bueno, tepari, frijol, garbanzo, lenteja. Ya una vez que está reventado o que está cocinado el grano, se le agrega la sal. Yo le voy a poner media cebolla y media cabeza de ajo para que adquiera el sabor, tal como se haría a lo mejor en algún pozole o algún menudo. Y le voy a agregar un chile verde también. Lo voy a abrir a la mitad del chile verde para que salga más el sabor. Y vamos a dejar que esto se cocine hasta que el grano esté reventado. Va a pasar alrededor de 40 minutos, porque el maíz que generalmente venden, que también lo pueden encontrar en los expendios Norson, ya viene precocido. Además de que se evita usted la fatiga de nixtamalizarlo, ya viene precocido, tiene un avance como el 30% de cocción. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de ir a algún lugar, a algún pueblo de la sierra, por ejemplo, para que aprecie todo el trabajo que se hace para poder llegar a ese punto del maíz. Cuando uno conoce las raíces de la cocina, aprecia más los sabores, las texturas y las recetas por la complejidad que éstas implican en su origen. Vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo. Recuerde que la receta va a aparecer más adelante en Fusión Juan Ángel. Cuando llegues a la casa después de hacer las compras, inmediatamente separa las bananas de los tallos para que no maduren tan rápido. Y yo lo que hago en casa, que no lo volveré a hacer, es comerme los plátanos más rápido antes de que maduren. Entonces ahora lo que voy a hacer es separarlos. Recuerden que si usted es una persona que no tiene mucha actividad física, un plátano en el desayuno tiene la cantidad de energía suficiente para que aguante hasta la comida. Es impresionante la cantidad de energía que tiene un banano. Vamos a pelar los dientes de ajo, voy a empezar a hacer la salsa de una vez. Y en lo que voy haciendo la salsa, escuchamos a Wicca, esta cantante española que tuvo un disco dedicado a intérpretes americanos, bueno latinoamericanos. Y esta canción, que va a usted a escuchar, es una de mis favoritas. Después de la que pusimos el lunes, Cruz de Olvido. Esta, Un Mundo Raro, es de mis favoritas. Vamos a poner agua, poquita, para que quede como una salsa cremosa, pastosa. Aceite de oliva, cebolla, un trozo de cebolla. Y vamos a agregar orégano, orégano, sal y pimienta. Obviamente esta fruta y verdura es de frutería, las guaritas Rebeco y Masa de Juárez en la colonia Miguel Hidalgo. Ahí va a encontrar a las dos famosas guaritas, Abigail y Beira Gil, que le van a atender de una manera como usted se lo merece. Espectacular. Recuerde, Rebeco y Masa de Juárez, haga su lista del supermercado. Cada fin de semana, separe las frutas y verduras y vaya y aproveche las ofertas. Va a ver el gran ahorro que va a obtener en frutería las guaritas. Miren, gracias a la magia de la televisión, ya tengo el maíz cocido. No es tanto lo que vamos a usar. Sin embargo, cuando usted pone una bolsa de maíz, que son como 500 gramos más o menos, es esta la cantidad que se hace. Se duplica, casi se duplica. Vamos a licuar la salsa. Ahí va. Y vamos a tratar de que quede muy fina. Recuerde que entre más tiempo usted licua una salsa, más brillante se hace. Ahora, vamos a la parte de la carne. En trozos, vamos a poner a cocer la carne. Esa es pierna. Luego se nota. Voy a poner las dos para que vea la diferencia entre pierna y espaldilla. Si se fija, tiene más cantidad de nervio. La estructura de la carne es más o menos parecida. Es un poco más gruesa la hebra de la espaldilla. La hice como carnicero. Y tiene una mayor cantidad de grasa y nervio, lo cual lo hace más sabrosa. Voy a poner a cocer esas piezas de carne y lo voy a hacer con agua, laurel, unas dos hojas de laurel, una cabeza de ajo, no escatime cuando ponga ajo en una preparación como esta, un cuarto de cebolla y un chile verde. Es lo mismo casi que ocupé para la cocción del maíz. Lo vamos a tapar y lo voy a llevar a una cocción lenta por más o menos dos horas. Si es un kilo de carne, dos horas a temperatura baja contadas a partir de que hierva y espume. Recuerde que para que el caldo y la carne quede más o menos limpia hay que quitar la espuma. Entonces cuando quite la espuma, después del primer hervor, cuente dos horas a fuego lento y la carne va a quedar de esta manera. Es que en media hora no habría otra posibilidad más que hacer magia. Mire. Ahí tengo ya carne desmenuzada y ahorita lo que nos falta es formar la ensalada. La voy a poner de este lado y le quiero comentar que Kitchen Fair es el mejor producto para que usted cocine con poca grasa y además lo haga para enamorar a toda su familia. Claudia Robles le va a asesorar y usted con ella puede adquirir uno o varios de estos productos que le van a durar para toda la vida y tienen garantía garantía extendida como los carros. Si se le se les compone una no, si se le cae pues tiene que responder por su si se poncha tampoco. Si la tapadera se le cae a lo mejor o el manguillo o el asa al coludo al sartén ellos van a responder. De hecho si tiene una pieza que está rota comuníquese también con Claudia Robles ella es la asesora experta y si quiere entrar al mundo de los negocios también lo puede hacer a través de Claudia Robles. En un tazón voy a ir armando la ensalada mire voy a poner maíz posolero ya está frío voy a agregar carne desmenuzada de hecho es cuestión de de presionarla con los dedos y ya se desmenuza mucha carne que no es para vender ahí está un plazo del chile mire ahí está y de ajo es que con la cocción lenta se deshacen todos los vegetales ahora vamos a agregar cebolla chile serrano y cilantro en la preparación recuerde que la cebolla cambré tiene un sabor más fino pero no por ello menos fuerte que la cebolla blanca o morada yo voy a utilizar nada más la parte verde voy a poner cilantro unas rebanaditas de chile serrano y ahorita al regresar además de unos invitados que tenemos vamos a presentar el platillo les diré que queréis un mundo raro que no sea del dolor que triunfé en el amor que nunca he llorado por combate de rico aroma café combate la gente toma café combate es el mejor es exquisito es superior por eso todos a una voz dicen si no es combate no es buen café café combate hay uno solo ese es el bueno píralos norson algo bueno sobre la mesa presenta norson presenta este platillo que no hay mejor manera de acompañarlo que con una buena taza de café combate ese café que captura captura toda la esencia de la tradición sonorense el tostado con azúcar que en verdad es muy diferente a las otras preparaciones que puede encontrar a lo largo de la república y es excelente búsquenos en ley super mc super del norte en lo que voy montando este plato mire la primera cuestión que hay que hacer es la siguiente en un plato voy a colocar un espejo de salsa así un espejo de salsa parece mole rojo ¿saben por qué? por el tiempo que lo licuamos y también porque le puse un poquito de salsa de salsa de aceite de oliva y en lo que voy montando este plato mire déjeme decirle que Taste Boutique de Carnes tiene un concurso en el que puede ganar hasta 20 mil pesos y se trata de las de la parrilla entre a la fanpage que aparece en este momento en pantalla y ahí va a encontrar toda la información para que participe no tiene ningún costo el registro y además usted puede pasar un buen momento Taste le va a dar todos los ingredientes los instrumentos le va a poner un asesor un chef que lo ayude y demás vamos a colocar ahora unas laminitas de de pepino unas laminitas de rábano y es momento de invitar a a dos personas que van a iniciar un programa nuevo el próximo viernes y me da mucho gusto que pasen mientras vamos observando este delicioso platillo adelante por favor Norson algo bueno sobre la mesa presentó Luis Alfonso Inayeli bienvenidos y antes que nada más para acá más para acá antes que nada mucho éxito en este nuevo programa que voy a empezar a platicar y no sé qué se trata conceptos bueno yo lo voy a platicar primero que nada se me antoja muchísimo el platillo que acabas de realizar ¿cómo se llama? es una ensalada de pozole ensalada de pozole le falta limón y un poquito de aceite de oliva y ya queda listo unas tostadas y nos va a tocar una probadita pues sí ahorita de que nada de probadita fíjense ustedes probadita la que estamos dando ahorita nada más con la presencia de los conductores de conceptos que va a ser una emisión que se proyecta a través de Telemax todos los viernes de 12 de mediodía a 1 de la tarde así que va a ser involucrar mucho la familia Telemax va a ser involucrar mucho a la familia del auditorio de los televidentes porque les decíamos fíjate Juan Ángel nos decíamos que que esto va a ser el público se convierte en coproductor de los programas actualmente porque te van dictando el ritmo y la cadencia y sus gustos y sobre todo los contenidos así es así que va a ser un programa tipo revista tipo conversación cotidiana también va a ver algo de cocina a ver quién debuta qué viernes quién está invitado con nosotros ¿verdad? y cosas que también Nayeli ha proyectado música la presencia de la música siempre es formidable y hay una dupla aquí muy polarizada así de una belleza y un caballero sobre todo el equipo perfecto cabe resaltar en el aspecto estético si hay una polarización muy grave que no se puede ir corrigiendo no podemos prometer nada al respecto pero es lo que hace interesante un programa claro la prescura Nayeli es muy natural además de ella está en unos inicios de carrera exactamente pero con muy buen paso y con alguien de mucha experiencia pues sí algo tiene que no decir de otra manera algo tiene que dejarte tanto año en este changaro pero bueno y perdóname que no me concentre bien en las cosas porque estoy viviendo todo esto y estoy también contagiando igual que Nayeli de las aromas Nayeli que más vamos a encontrar en el programa vamos a encontrar un poquito más de los temas de salud de temas de las mamás acabamos de decir desde que vamos a estar diciendo algunos temas como introducirnos en las familias en el tema de las mamás de decir que le podemos aportar a las chicas que están dentro de sus hogares como por ejemplo maternidad salud y belleza que más podría ser desde cocina ya lo resaltamos sí involucrar a todo lo que es la familia en un momento dado darle su lugar a los buquis darle su lugar a las señoras darle un espacio también a la cultura a los eventos deportivos muchísimo todos los ingredientes van a participar de repente le decimos JJ date la vuelta por acá y dinos como este el asunto este y va a llegar pues te digo la familia Telemazla que lo va a conformar pero aparte de ello también ya que mencionaste la palabra cultura es justo convenir en el hecho de que va a ser muy importante la participación de Carlita Valenzuela que nos va a estar recomendando un libro en cada emisión experta experta en esto de la vuelta de Boja que es como se llama la sección muy bien pues vamos a ver la vuelta de Boja y tienen un muy buen respaldo detrás de ustedes José Rodríguez que también es productor de dos programas muy exitosos que es Arre Mago y Gilberto el Sabolpeo Valenzuela con una voz una leyenda mi querido Gilberto del alma salió a Mexicali y regresa este fin de semana y lo vamos a tener en breve con nosotros también ahí platicando así es y que que has observado en la experiencia de estar ya hubo algunos ensayos usted ya lo estuvo viendo hubo algunas grabaciones ya Nayeli estuvo conviviendo con Luis Alfonso ya me estuve empapando ya te fuiste empapando este que has aprendido Luis Alfonso la experiencia los conocimientos su manera de desenvolverse la manera como el trato más que nada hacia las personas y es ya algo que admiro mucho y es que el lugar donde pisa Celis es señor maestro y yo oh Dios estoy con un señor y es un gran honor es un gran honor estar aquí es un gran honor es que me hayan notado y sobre todo que pueda experimentar y relacionarme aún más con todos ustedes con lo que es el equipo Telemax muy bien entonces la cita es este viernes 12 del mediodía me da mucho gusto que hayan estado con nosotros ahorita vamos a pasar a deleitarnos con el platillo y nos deleitaremos el próximo viernes gracias gracias a ti gracias a todos